Un hijo que se llama Javier también, como su padre. Una excelente nota que hizo Miguel Brailiar, un colega amigo de Marce y Mío. Para Infobae lo saca a la luz y cuenta... Para la nación. La nación, la nación. Pensaba que era Infobae. La verdad que cuenta un drama que está viviendo el hijo, porque el padre, Javier Portales, una mega figura millonario. El hijo dice, a mí no me dejaron nada, tenemos un informe. Su padre fue el actor más buscado y asegura que lo dejaron afuera de una herencia millonaria en dólares. Javier Ángel Álvarez es el hijo del exitoso y recordado Javier Portales, que brilló en televisión de la mano de Olmedo Isofovich, protagonista destacado de la escena nacional, junto a Jorge Porcel, Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista y tantos otros históricos. Javier se hizo cargo de su padre en los últimos años de su vida, en los que el popular actor sufrió un ACV y tres infartos. Tuvo que vender un departamento para pagarle a los médicos y apunta contra los amores de turno del actor por aprovecharse de él. En una entrevista con el diario La Nación, contó el perjuicio que sufrió y que lo desvela. Mi viejo debe haber ganado unos 20 palos verdes durante toda su carrera. Fue exitoso. ¿Sabes cuánto recibí de la herencia? Cero, o mejor dicho, deudas. Sus mujeres siempre lo esquilmaron y lo abandonaron. Lo cierto es que la fortuna de Portales, que se esfumó en el pico máximo de su carrera, incluía departamentos lujosos en Cava, quintas en la provincia de Buenos Aires, propiedades en Uruguay, al momento de su muerte, un millón de dólares. El hijo de Javier Portales asegura que hubo traición y abandono por parte de las mujeres del actor, que lo dejaron solo en el peor momento de su vida y se quedaron con todo. Tenemos en comunicación al hijo, a Javier Ángel Álvarez. Hola Javier, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Javier, ¿me escuchás? Escucho. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que desconocía esta historia de tu papá y todo lo, la verdad, de la herencia, de la fortuna. Yo me acuerdo, digo, la última temporada que él hizo fue en Villa Carolina. En realidad, yo tomó a mi papá un vecino recibido nada, lo cual es poco importante, porque recibí de herencia de él una manera de trabajar. Pero él estaba bien económicamente en el... No se escucha. Voy a salir antes de... No, no se escucha. Se entre en corta. Sí. Estás hablando... Mientras tanto, por ahí, mientras retoma la comunicación... Sí, porque la verdad yo no sé, se puede volver a llamarlo, chicos, porque la verdad que yo no sé si es un celular, si es un teléfono de línea, pero se dificulta mucho la comunicación. Hizo fortuna, Flor. Realmente lo cuenta él en la nota, en gráfica. Él habla aproximadamente, creo que de 20 millones de dólares. Sí, pero... Javier Portales fue una super figura. Sí, fue una... Digo, con Gerardo... Habla de departamentos. Muchísimas historias, pero no puedo dejar de hablar de la temporada del 2001. No, fue tremenda esa temporada. ¿Te acuerdas la temporada que él estaba... Te cuento una anécdota de esa temporada. Estaba mal. Estaba en cita de rueda. Y no se notaba que fue una persona que tuviera 20 millones de dólares. Y que vivía ese temporal, estaba en silla de ruedas. Sí, tal cual. Y lo llevaban, lo llevaban a las 8 de la noche a la boletería de ese teatro, que era un subsuelo, que no estaba más ese teatro, para que él de alguna manera pudiera ayudar a vender entradas. El régimen que tenían con horarios de él era... A la tarde lo despertaban, lo llevaban un ratito a la pileta del hotel, lo pasaban a buscar tipo 8, lo llevaban al teatro, lo hacían la función, y así había una persona que no hacía. ¿Pero estaba solo él allá, Pablo? Sí, estaba... ¿Con una mujer? Claro, porque el hijo dice que las mujeres lo abandonaron. Exacto, que le fueron sacando plata. El término de la historia, porque un día se suspende la función, porque no había... se había inundado el teatro, no se hace la función. Y a las 12 de la noche, 11 de la noche, me llama más o menos el dueño del hotel, y me dice, che, no me puedo ubicar a los productores. Se olvidaron a Javier aquí al lado de la pileta. Y tuve que salir a buscar a los productores de este teatro. Claro, abandonado, querés decir. Se habían olvidado. Sí, era una persona que no se podía manejar por sí sola, por eso digo, hablo puntualmente de esa temporada, que fue mi primer temporada en Carlos Paz, ¿te acordás, Pablo? No sé si esa... Porque él en la nota, no sé si en esa temporada, pero habla de que tuvo dos o tres ACV, que había quedado muy mal, y quien era la mujer en ese momento no lo cuidó. Javier, a ver, ¿me escuchás, Javier, ahora? ¿Javier? Sí, te escucho. Perfecto. Me estabas diciendo, porque no se escuchó al principio, me estabas contando sobre la herencia, claro. Que le dio su fuerza de trabajo. Es el asus. Esto... Claro, todavía me dijo. Sí. O sea, de... Es imposible, no se escucha. No se escucha. Perdón, no se escucha. Hay algo que está fallando en la comunicación, es un tema extremadamente delicado, y no podemos hablar con Javier, que es su hijo. Dependía ser el único heredero, ¿no? Claro, no vino personalmente, porque se está haciendo un tratamiento de salud, no voy a decir qué, pero por eso, digamos, no está acá personalmente, y sí elige a intrusos para salir por teléfono, porque tiene ganas de que esto se sepa. Y yo pensaba, al final, cuantas historias que los igualan, ¿no? A los hijos de los famosos, de una u otra manera, de gente que ha tenido tanto dinero, y que termina en la calle, casi. Javier es el único hijo, ¿no? Tengo entendido que sí. Pero yo digo, comparando con esa última temporada de Carlos Paz, no daba la sensación de que era una persona que vivía tanto dinero, porque la verdad que vivía Paz en un abandono completo. Sé que a él le encantaba, cada vez que me cruzaba y me veía, invitó a tomar un café, ¿viste? Con él. Y podíamos charlar, así, me contaba algunas cosas que tenía que ver, fuera de lo que era el teatro, ¿no? Y notaba un poco ahí lo que era como persona en sí, porque la verdad que en esa situación en la que estaba, él decía... Era amoroso, me acuerdo. Sí, era, era, exacto. En los premios Carlos, ¿te acuerdas que lo llevaron? Que en ese momento eran los premios Yardá. Yardá, era Ramón Tarra. Los premios Yardá, exactamente. Que estábamos ahí, y él estaba al lado mío en el escenario, y dice, me dijo, vos sos la vez de la temporada. Sí, sí, sí. Bueno, hablaba mucho de esas cosas, ¿no? Sí. Porque él estaba en una situación donde veía las marquesinas de los otros teatros, ¿no? Y hablaba, y por ahí muchas veces me veía a veces el programa y me iba marcando algunas cositas. Sí, no, la...